¡Hola amigos! Vamos a hacer un juego que vimos en el canal de Andrés Nunavi, él se lo inventó y nosotros vamos a hacer la video respuesta. Un saludo para Andrés Navi. ¿Cómo se llama la cosa? ¿Cómo se llama mi video? ¿Cómo lo digo? Él lo ha puesto hashtag PAP, película, actor, película. La idea es que si yo escojo actores, solamente puedo decir actores y yo tengo que decir una película en la que salga ese actor o actriz y por al final, si alguno pierde, le va a tocar algo asqueroso, muy asqueroso, que al final se van a dar cuenta que es. Nosotros tenemos mucho miedo, aparte de verlo en esta video, es que es difícil, para que Ebro es difícil. ¿Quién empieza? ¡1, 2, 3! ¡Pero tijera! La piel nunca falla. Escojo película. La película. Te la voy a poner super fácil, super fácil. High School Musical. Ok. Zack Everton. Grandpa. Robert De Niro. Insert. Bastante de moda. Anne Hathaway. El diario de la princesa. A ver, dime otro actor que aparezca en el diario de la princesa. Julian Anderson. Oye, esto es... Escojo películas. Buenos vecinos. What? Zack Everton. Diecisiete otra vez. Oh my God. No, no, no. Cuatro. Tres. Dos. Ay, la chica es demasiado bonita que me gusta mucho. No, pero no acuerdo. ¿Cómo se llama ella? Lo sé. Ok. Empiezo con... Jack Nicholson. Los dos de iras. ¿Qué película? Le salió Adam Sandler. Adam Sandler. Ridículo Six. Taylor Lautner. Crepúsculo. Kristen Stewart. Sí, fácil, fácil. La canina es el casador. Scarlett Johansson. ¿Es Scarlett o es...? ¿Es Scarlett o es...? Marica, que es Scarlett o es? Charlize Theron. No, Nicolás. Mentira, ya, ya. Yo perdí yo. Listo, listo. Yo escojo actores. Jennifer Dorrance. Los Juegos del Abre. Liam Hemsworth. Uy, la última canción. Miley Cyrus. Uy, Ana Montana en la película. Emily Osment. Pupón, pero esta vieja no ha visto nada más que en eso. Ana Montana en Buscar un Sueño. Le ganaste, le ganaste. Ay, qué mal trabajo en ella. Ella es la de mini espías. Me parece que son dos malas. Sí. Ella es una de las malas. Ok. Listo, comienzo con películas. Titanic. Leonardo DiCaprio. Ay, ya sé, la del osito. La del osito. Osito. El osito. Atrápame si puedes. Tom Hanks. Cones que cagan. ¿Verdad? Gran campo. Ya perdí otra vez más. Como si me ha podido dar cuenta, somos un poquito fracasados en las películas y los actores. Pero hay algo, tal vez estemos un poquito expertos. Novelas. Yo perdí, entonces yo empiezo. Betty la fea. Lorna Paz o Lorna Cepeda. Casados con hijos. Santiago. 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 Santiago Rodríguez. El Valle Germán. Uy, uy, hoy. Hoy. Santiago Alacón. Hasta que la plata no se pare. Marcela Carvajal. El laberinto. Delicia. El laberinto de Alicia. Patrick Dernas. Aquí no hay quien viva. Janet Palman. Los Reyes. Sí, los Reyes, los Reyes. Enric Arteño. Pugitivos. Taliana Vargas. Chefe Fortuna. Y yo digo Julio. Julio qué. Julio. Juegos prohibidos. Kathy Sands. Pura sangre. Rafa de Noah. Rafa de Noah, ¿sale? ¿La Sera Barba? ¿Sale a Bárbara? No. No, ya perdí con todas. Ya. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No lo puedo creer, Eliani, no lo puedo creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Como están colombianos. Ahora a la mona le toca tomarse algo que yo le voy a preparar muy asqueroso. Entonces te tienes que tomar este huevo con... así, o sea... Mira, todos los youtubers hacen este reto y yo siempre los veo desde mi celular y digo no, esto es asqueroso. No lo vas a hacer nunca, pues hoy te tocó. Yo te los he perdido mi huevo. No, no quiero comerme. Ay, ¿qué? Yo como, ¿esto es en serio? Muéstalo, muéstalo, muéstalo. Ok. Ok. Todo esto por... Por Zac Efron. Unos dos huevos de Zac Efron. 1, 2, 3. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Qué haces con todo? No lo veas, no lo veas a escupir, no lo veas a escupir. Tumba el set. De casa, de apartamento. De la división. 1, 2, 3. ¡Lo siento, loco! ¡Este se siente horrible! ¡Dios mío! ¡Perdónenme, animalistas! Y con esto concluimos este hermoso y maravilloso videíto. Esperamos que les haya gustado, se hayan divertido con nuestros errores. Con nuestras fallas. Y también los invito a ver el video del canal de MIG. Aquí abajito les voy a dejar el link del canal de MIG para que vayan y vean lo mucho que nos divertimos grabando juntos. ¡Eh! Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo por aquí en pantalla o por allá abajito en la cajita de descripciones. A él lo pueden seguir como arronicocastro y a mí como la mura soy yo. Y... ¡Tengan lindos días! ¡Chao! ¡Ay, muchas gracias por venir a mi canal! Es el primero de muchos, ven. Así es. Gracias. El lugar es auspiciado por Tiago Cerniento.